ya o la gente historia nueva 11 hay una historia en inglés no estará en español estos son de los mismos creadores del manu ganu son los mismos ahí está peleando el bien contra el mal como siempre infortunati tuve el mago fue encerrado cuando en un atardecer en la montaña apareció un guerrero un héroe la aventura del héroe bueno sabemos que atrapar a la princesa el padre intentó defenderse y cosas así no porque lo hacen con él con el análogo en vez de hacerlo con las flechitas no entiendo por qué lo hacen con un análogo no me gusta jugar con un análogo estos juegos plataformeros si se puede jugar con las fechas presionada para saltar pero bueno por lo menos me sirvió para saber que funciona bien puede ser doble salto presiona x para atacar con la espada me está diciendo los botones en modo estilo es box box acá hay algo secreto espero que está este juego no tenga secretos me gustan los juegos con secretos ahora está bueno el juego me gustó el estilo que tiene bien he salvado a una señorita ah debo salvar a tres ya ahí arriba me dice salvar a tres ok ok a ver qué dice acá ya 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 no pero me voy por arriba primero aquí algo no no uy ningún ataque bien el logro no sé para qué es lo que es pero a un baúl ahí se llenó el baúl también la es la fase tiene en baúl ok ok es bueno saber eso interesante el juego me gusta obviamente la historia es de que él como el demonio llegó ese es llevó a la que debe llevarse al corazón no me lo voy a llevar por qué y allá casi de fuego ya voy a lanzar esas cosas ya entonces esta cosa me lo dan o debo ir guardando ya tenía sentido ya tenía sentido que fuera de esa manera igual truco de cual no esto era lo que no quería hay lugares secretos no gasté el juego ahora va a estar buscando por todo el lado si son las secretas qué rabia ahí para rellenar pero qué rabia va a tener que buscar son las secretas no quería lo que menos quería era que hubiera son las secretas ya estoy viendo si hay zonas secretas por acá ahora voy a estar todo el día buscando son las secretas bien el estilo de juego me encantó ahí hay una zonas secretas vamos ya por lo menos sabíamos que a lo que vinimos juegos con zonas secretas si no como se llama como este es el mismo desarrollador de manu ganu estoy tratando de jugar todos los juegos que sean de manu ganu de la del desarrollador lo más rápido no lo más rápido posible sino cuarto los juegos buenos de de su compañía está bonito juego me gustó el diseño que tiene ya no está tan malo jugar con análogo quiero al ir al menú vamos al menú no publicidad pero no tiene publicidad esto creo que es música crédito recetar controles bluetooth gameplay bien se puede se puede control ya te indica pero por qué no no que odio que no no me dije como se llama hay hay logros y de todo no sé qué harán pero no sé qué harán pero haya esto una aventura y el otro es ya tengo varios niveles son salvar 3 y el tesoro como no me dejamos ver con la flecha que rabia ahora voy a tener que buscar en todos los lugares ocultos para jugar eso es lo que retrasa me retrasa como mira solo que me retrasa a mí buscando como loco buscando como loco donde están los secretos leí un corazón ahí así tiene que llegar de ese lado este zombie tengo para acá tengo para acá no está buena me gustó bastante valió la pena descargarlo y todo esto son para celular no no un espado en la cabeza siempre hace bien secreto por acá secreto por acá Si lo atago de espalda No, ya, de espalda Tomé atacando La salvé ¿Habrá forma? No No hay daño de caída tampoco ¿Esto tendrá algo especial? No Por acá Un tesoro El tesoro del mapa Ya, me falta un superviviente Solo una persona por rescatar Que es justo este Lo salvé Ya ¿Tendrá más secreto el juego? Después de que consiga todo ¿Cómo gritan? Obviamente a futuro creo que van a salir enemigos especiales Cosas así Eso espero Igual el movimiento del personaje y todo eso está re bien Está bastante bien hecho Bien, hice eso para esto Bien, conseguí todo Amira Amira Roar O si Coin Continúo con el siguiente nivel No, publicidad de nuevo Se me olvidó Ya para la próxima Sé que necesito Jugar sin Wi-Fi Sin internet Sin internet Y ahí está el último nivel que voy a jugar por hoy Porque no quiero matar el juego tan rápido Necesito irme por acá No La verdad no sé si es por arriba o por abajo Estoy un poco confundido Ahí tengo un checkpoint Entonces por abajo Tengo para llegar acá arriba Con algo No No Y salto por acá No Ya Estos son checkpoint Posiblemente Ya se pueden atacar mucho más rápido El primero salvado También se puede ir por arriba También me puedo ir por acá abajo Bien Tengo el tesoro Me faltan dos Supervivientes Pensé que me iba a atacar Debo entrar a todas las zonas Posibles De este juego Quiero ir por arriba De un momento a otro El juego se complicó Totalmente En el sentido de Hay muchos lugares para buscar No sé si es por arriba o por abajo Si acá Entonces por acá arriba Le pegaré de acá Si, si llego Bien Escogí buen camino Me gusta cuando escojo buen camino Así Sé dónde tengo que ir Y todo Yo sé que acá ya fui Entonces El último camino que me queda Es por acá Pero Primero necesito revisar ahí Ahí es muy pequeño Para que haya algo ¡Oh! ¡Qué vida! Uno de estos personajes Que me va a dar una vida Es lo único que sé Que me va a dar una vida Me falta uno No No me falta uno ¿Dónde está? Acá está Ya conseguí eso Consigui eso Pero quiero regresar por algo Por esto Para tener todos los corazones Me gusta tener todo bien Ahora sí ¡Qué buen juego! Me encantó Juego recomendado Muy muy recomendado Level 3 Lo terminé Ya Lo voy a dejar hasta aquí Ahí estornudea Lo voy a dejar hasta aquí Y no voy a irme al menú a nada Para que no salga publicidad de nuevo Así que Nos veremos en otro video Adiós Chau 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 Chau